Una bola de partido En este juego ha hecho dos saques directos Dos saques directos No hay dos sin tres, dale Torna Y esta jugada está muy bien Ahí está Álvaro el hermano El padre que bebe agua porque yo creo que ya no se habrá ni que hacer el pobre hombre Ante la situación que se está viviendo 40-30 Nueva bola de partido para Carlos Alcaraz Para ganar el East Open, para ser uno del mundo Sirve ya, buscando el saque directo Ahí está, lo puede pasar ¡Ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Dano Carlos Alcaraz! Con un saque directo se tira al suelo Está llorando, acaba de hacer historia El número uno del mundo más joven de la historia del tenis Acaba de ganar su primer gran slam Lo ha hecho a lo grande, superando las dificultades Se va a abrazar ahora Casper Ruth Ahí está, el tenis español tiene relevo Ahí está Carlos Alcaraz Que ha conseguido, ni más ni menos Que en una sola noche Ganar el East Open y ser el uno del mundo Tenemos al uno, tenemos al tres El tenis español Vuelve a estar de enhorabuena Carlos Alcaraz Gana el East Open en 2022 Una noche mítica para nuestro deporte Carlos Alcaraz ganó su primer grande Carlos Alcaraz es el número uno más joven del mundo En abril de 2021 Era el 119 Hoy es el auténtico rey Carlitos ya es Carlos Tenemos tenista para 15 años Y ahí está, qué momento de emoción tremenda Acción de poco a poco se va al boxe Se va a su palco para abrazarse con su gente Ahí está la emoción de un niño de 19 años Torna Ha llegado al boxe Funden en una piña Todos con Alcaraz Está su padre Está su hermano Está su abuelo Ahora va saludando también a otros acompañantes Que están en ese boxe Amigos Que se han acercado El entrenador Martínez Cascales Va hacia Juan Carlos Ferrero Va hacia Juan Carlos Ferrero Ahí está el abrazo con Juan Carlos Ferrero El abrazo del entrenador Y del campeón El entrenador Martínez Cascales